Ante la inminente huelga general de mañana, los dos principales partidos han hecho campaña a través de las redes sociales. Mientras que el Partido Socialista ha animado a sus simpatizantes y militantes a secundarla a través de un vídeo en el que recurren a varias fotografías de personas supuestamente afectadas por la crisis económica. Por mi abuela Celia, se ha quedado sin ayudas para que la cuiden. Por las de mi equipo, nueva reforma laboral, cinco en el paro. Por mis sobrinos, cinco en el paro. El Partido Popular ha respondido con otro en el que se recoge el rechazo de Mariano Rajoy a la huelga general convocada en septiembre de 2010 contra el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El perjuicio que va a causar a la economía española ya no tendrá remedio. Yo solo espero que mañana todo el mundo pueda ejercer libremente y sin coacciones su derecho tanto al ejercicio de la huelga como al de acudir a su puesto de trabajo. Ambos vídeos concluyen con dos mensajes claros. Uno con España también necesita una posición responsable enfrentándose al lema socialista por todo lo que quiero. Mientras tanto, a escasas horas de que la huelga dé comienzo, alrededor de un millar de personas han recibido en el Palacio de Congresos de Valencia al presidente del Gobierno con esta sonora pitada.